Final de trabajo del día jueves, como nos gusta decir a nosotros, horas en las que terminaremos de armar la agenda deportiva del fin de semana. Mañana se la damos con lujo de detalle. Mañana va a estar toda la agenda, todas las actividades que se podrán contemplar a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Obviamente a las 7 de la tarde los esperamos aquí este viernes. Chau, hasta mañana, el clip. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.